Te adoré como a nadie he podido creer Y solo tú saboreaste mis mieles de amor Solo tú misterioso y divino creer Calmarás este inmenso dolor Si no me has olvidado Si todavía guardas algún recuerdo De aquella orgía Si queda alguna flama De aquella hoguera Déjame que te bese Aunque me muera Si todavía De nuestra orgía De nuestra orgía Si queda alguna flama De aquella hoguera Déjame que te bese Aunque me muera Aunque me muera Si todavía De nuestra orgía De nuestra orgía Si queda alguna flama De aquella hoguera Déjame que te bese Aunque me muera Ya S. Já S. 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 Gracias.